Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, la televisión de las organizaciones de la sociedad civil mexicana para que digan lo que quieran, como quieran, todas las veces que quieran, porque tenemos este canal de televisión a la disposición de los líderes sociales. Cada quien puede tener su propio programa de tele y esta transmisión de los miércoles en vivo es de parte de Fundación para la Promoción del Altruismo, que financia toda nuestra labor asistencial. con el ánimo de difundir la actividad, la misión, visión, objetivos de las organizaciones altruistas. Pero ya que tenemos esta herramienta, también ustedes se pueden adueñar de este espacio. Saludo a la doctora Guadalupe Álvarez de Majul, ella es subdirectora de Atención a Víctimas de la Asociación Tech Palewi Asociación Civil. ¿Cómo estás, Lupita? Gracias, Pérez. Gracias por estar aquí. Lupita, queremos que nos platiques, bueno, de todo mundo y en todos los medios se ha hablado del narcotráfico, de la violencia, se reconoce que hay muchas víctimas y las víctimas salen, hacen manifestaciones y marchas, socialmente nos condolemos con ellos, pero a nivel personal y humano, en trato directo, solamente conozco a tu institución y a muy pocas otras que se cuentan con los dedos de una mano que estén trabajando por las víctimas de manera profesional, reconociendo las causas tan horrorosas por las que hoy hay víctimas en México. Gracias por la invitación, por este espacio para hablar de un tema que nos duele a todos, y que ahora no solamente basta con estar informados o con indignarnos, sino que también tenemos que participar todos de una manera o de otra de la solución de ir buscando el sanar estas heridas de México por esta violencia tan importante que vivimos. La asociación Tech Palewi básicamente está trabajando en el apoyo emocional a víctimas. Sí hay organizaciones que se centran en el apoyo a víctimas, organizaciones de derechos humanos, pero quizá la fortaleza de esas organizaciones tiene que ver más en el acompañamiento de procesos legales, más que en el acompañamiento emocional. Nosotros sí sabemos que casi todas las organizaciones tienen apoyos psicológicos, pero a veces son insuficientes, entonces quisimos justamente nosotros sumarnos a este esfuerzo de atención a las víctimas porque la violencia es un fenómeno que te deja marcado de por vida y si en este fenómeno de la violencia sobre todo pierdes un ser querido, el impacto es a todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, en la salud mental. Y luego con el riesgo social también del deseo de venganza, ¿no? Entonces tiene que haber más organizaciones como la tuya que puedan sanar las heridas de las víctimas de violencia para que no haya en ellos este rencor que les mueva a la venganza porque si no sería el cuento de nunca acabar en México. Y lo dices bien, yo creo que hay que distinguir muy bien el rencor que te lleva a la venganza, el enojo que te lleva a pedir justicia, claro. Pero que sí se mezclan de manera importante, ¿no? Pero se nota la diferencia muy claramente, sí. Pero que en lo cotidiano no siempre es tan fácil y esto que tú también mencionabas en algún momento de cómo viven las víctimas esta situación. Por un lado, puede ser que surja empatía, sensibilidad hacia las personas que están atravesando por esos sucesos. Sin embargo, no tenemos a lo mejor suficiente información de cómo acompañarlas, qué decirles, qué no decirles. A veces como sociedad nos limitamos a decir, ya pasó, ya déjalo, échale ganas, que finalmente qué son las ganas, ¿no? Y no sabemos a veces cómo acompañar. Es más, muchas veces revictimizamos a las víctimas porque decimos, bueno, pues a lo mejor se lo buscó, ¿no? ¿Quién sabe qué andaría haciendo, en qué se habrá metido, no? ¿O alimentamos su odio y su rencor? También, también, ¿no? Si piden justicia, si hacen marchas, eso lo vivimos con las familias de los chiquitos que fallecieron en la guardería ABC, en Hermosillo. Llega un momento en que la sociedad, lejos de apoyarlos, también los condena de ya basta, que estorbo, que tanto quieren, seguramente tienen intereses económicos. Pero si créanme que no es así, la verdad, es de tanto el dolor, tanto el impacto que destruye esta pérdida en una situación tan especial, lo menos que se tiene que pedir es justicia. Y creo que en eso mucho tendríamos que solidarizarnos en aprender a acompañar, en aprender a escuchar, en aprender a distinguir esto que tú bien decías, ¿no? No es que estemos alimentando el odio, sí necesitamos que nuestro país cambie, que haya justicia. Y dime, ¿tienes a la idea? Primero, ¿qué significa Tech Palewi? ¿De dónde viene la palabra? Tech Palewi es una organización que surge en el 98, estamos cumpliendo 14 años. Tech Palewi es una organización que fue fundada con la intención primero de capacitar y sensibilizar profesionales en el área de la salud, en la rehumanización de los servicios de salud. Y que, bueno, pues hemos crecido en el área de atención y prevención de violencia familiar y en capacitación también en estas áreas. Entonces, desarrollamos también una serie de programas relacionados con la atención de personas en situaciones de duelo, de crisis. De hecho, este programa de reparación del daño emocional tiene su origen en un programa de atención a padres y madres que han perdido a sus hijos. Este programa empezó en el año 2004, empezamos a trabajar con mujeres que perdían a su bebé durante el embarazo, recién nacidos. Y poco a poco fuimos abriendo este abordaje a padres y madres y después al resto de la familia que perdían algún ser querido por enfermedad, por algún accidente y ahora justamente por algún acto de violencia que le hablamos ya de reparación del daño con las víctimas. Claro. ¿Y tienes alianza con alguna organización de derechos humanos para que mientras ellos ven el trámite legal para que se haga justicia, tú vayas curando las heridas emocionales? Estamos en eso. Sí, tenemos ya algunas alianzas y seguimos construyendo. En esto, la verdad, la creación de redes en este sentido es fundamental porque no podemos como una organización hacerlo solas. Entonces, sí es muy importante poder hacer este tipo de intervenciones en ese sentido. Te voy a leer una carta de un amigo, de un amigo que nos escribe desde Japón. Desde Japón sintoniza este programa. Se llama Jaime y nos cuenta que su bebita, lo voy a leer en primera persona como él lo escribe, ¿no? Mi bebita padecía de trisomía 18 o síndrome de Edwards. Pero antes de saberlo, la doctora encontró que venía con sus manitas dobladas de una forma no natural. Tanto en la muñeca como en los dedos, así como ausencia de pulgar. Eso fue el inicio del camino que finalizó con su partida, pero que es el inicio de muchas otras cosas. Dado que he estado en contacto con el tema de la discapacidad a lo largo de mi carrera, pensé que Dios me había elegido para hacerme cargo de una bebé con ese problema. Él es ingeniero industrial y se dedica a hacer medios de transporte para personas con discapacidad. Y dice, después supimos, bueno, le agradecí a Dios su elección y le ofrecí toda mi capacidad para hacerlo. Después supimos que se trataba de trisomía 18 y que eran limitadas las esperanzas de alcanzar los nueve meses y que de nacer muy probablemente no llegaría al año de vida. De todas formas, reiteré mi compromiso al Señor para enfrentar lo que fuere. Sin embargo, Dios tomó otra decisión. Qué bien, no comprendo ahora, pero sé muy bien que llegará el día en que lo haré. Mientras tanto, espero que me conceda su gracia para darle el mejor sentido posible a mi vida. Ha estado sufriendo muchísimo por la vida de su bebita que falleció. Sí, ¿cómo la ves? Imagínate. Él estaba dispuesto a recibirla en su casa, aún sabiendo que nacía con discapacidad y la bebita falleció. Y está en un duelo fuerte. Claro que sí, es un duelo muy fuerte, no porque sea un bebé y tenga poquito tiempo de vida, es un duelo chiquito, es un duelo muy grande. Los hijos, y ahí él lo dice, significan mucho el sentido de la vida, ¿no? Entonces, cuando se pierde un hijo, se pierde mucho del sentido de la vida, de los planes, de los proyectos. No solamente se pierde lo tangible del bebito que cargas, que cambias, que alimentas, ¿no? Pierdes mucho de lo intangible, tu seguridad, tu confianza, tu posición ante la vida, a veces hasta tu fe. Veo que en él se ha fortalecido, pero muchas veces no. ¿Dónde estaba Dios? Que no protegiste, que permitiste esta situación. Entonces, las pérdidas que vienen acompañadas de estos duelos son pérdidas también dolorosas, también significativas y requieren un apoyo en el duelo, que valide sus sentimientos y que vaya aceptándose este proceso, porque es eso, un proceso de ir sanando esta herida del alma. En su segunda carta nos dice, es muy particular el duelo de un hijo que nació sin vida. Me parece que dentro de unas de las múltiples dimensiones que tiene la tristeza en un duelo, una dimensión está conformada por dos componentes. El recuerdo de lo que fue en pasado y la ilusión por lo que vendría en el futuro. En el caso de las personas mayores, las hacemos presentes a través del recuerdo de muchos instantes que pasamos con ellas. Y quizás la ilusión por lo que viene en el futuro, más bien se convierte bien en un bueno, que bueno era, ya era una persona mayor cuando fallecen. Y eso nos ayuda a resignarnos porque lo hemos disfrutado, a una persona mayor. Pero en casos como el mío, se refiere a la pérdida de su hijita, solo tengo, pero en casos como el mío es al revés, solo tengo recuerdos hermosos todos del proceso de embarazo. Y su imagen no va más allá de la resolución gráfica de un ultrasonido. Eso es lo que hace muy triste el pensar que se perdieron tantas cosas, que quedó vacío ese gran espacio en el que los humanos acumulamos experiencias y vivencias. Entonces, él tenía un proyecto para su hija, un proyecto de vida en familia con su esposa y sus dos hijos. Mucho amor para dar, ¿qué te haces con él? Que te sobra mucho amor para dar. Vamos a hablar después de un corte de ese mucho amor que nos sobra para dar y que hace difícil un dueño. Volvemos.